Y va tu barrio iluminando ese colorcillo de tu cara Ese color de tu cara Y va tu barrio iluminando ese color de tu cara Y unos dicen que es hermosa y otros que es carabelada Y otros que es carabelada Y el cantar de los antiguos virgen de la cara blanca Y oído que ese cojo no está dentro de una gama Solo se puede encontrar en las paredes del alma En las paredes del alma Viva la cara de la estrella Viva el color de su cara